Hoy le canto a los niños, a los que Jesús amó, y aunque son tan pequeñitos, grandes desorpe y valor. ¿Será porque ellos confían solamente en el Señor? ¿O será porque sonríen olvidando el dolor? Dejaba a los niños, dijo, venir a mí, pues de ellos es el rey y el reino de Dios. Es difícil comprendernos con su impetuosidad, cuando su alma está muy cerca del amor y la verdad. ¿Será que nos interviene cuando hace travesuras? ¿O será que nos interviene por entender la mentira y la duda? Dejaba a los niños, dijo, venir a mí, pues de ellos el reino de Dios. Y para los niños, dijo, venir a mí, pues de ellos es el reino de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!